Bésame Este amor por ti yo lo siento Tanto que te adoro de más Necesito un beso, dame un beso No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar Bésame, hay quien le tiene tanto miedo Bésame, bésame, hay quien le tiene tanto miedo Bésame, necesito un beso Vamos, dame un beso Viene, dame un beso Bésame, bésame un poco, mira, bésame Me vuelvo loco, mira, bésame Cuando te toco, mira, bésame Me vuelvo loco, mira, bésame Desespero más Sabes que estoy enamorado de ti Pero me siento un poquitito mal Será porque no me quieres besar Ay, bésame, ay, bésame Nada, nada, nada pasará Estoy enamorado como un loco de ti Necesito un beso, vamos, dame un beso Yo te quiero mucho Y lo sabes tú No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar Oye, mi lo que te digo, cariñito Que no puedo estar así Yo escogí este buen momento De decir por fin lo que siento Bésame y lo comprobarás Bésame y tú lo sabrás Si es mentira o es verdad, cariño Bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame Bésame, ¿a quién le tienes tanto miedo? Bésame Necesito un beso Vamos, dame un beso ¿Quiénes dame un beso? Bésame, bésame Cuando te toco mira, bésame Me vuelvo loco Mira, bésame Cuando te toco mira, bésame Me vuelvo loco Mira, bésame Desespero más Bésame, bésame Le vuelvo whatever, bésame Me vuelvo loco Mira, bésame Cuando te toco mira, bésame Me vuelvo loco Mira, bésame Desespero más Dame solo un beso tuyo Deja al lado ¿Logo orgullo? No dejes que te acerques Un poquito a mí Dame un beso Que en mi boca Que tu boca me provoque Y en mi vida vuelve loca, más no quiero que tú pienses que por favor lo seguí Que tú cumplan mis antojos y no miran en los ojos Tus abrazos te mintiendo porque no es así Es porque desde hace buen tiempo Este amor por ti yo lo siento Tanto que te adoro de más Necesito un beso, dame un beso No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar Nada, nada Necesito un beso, dame un beso No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar Necesito un beso, dame un beso No seas tan tímida, nena Nada te va a pasar Necesito un beso, dame un beso No seas tan tímida, nena